Alma, vamos a coger la pelota. Venga, vamos. Una chica. Venga, en esta pelota. Uno, la rueda. Mira, vamos a coger la rueda. Mira, ¿lista? ¿Vale? ¡Vamos! Buena chica, buena chica. Venga, dámelo. Eso es, más buena. Más buena. Suelta. Suelta. Eso es. ¿Lista? ¡Vamos! Buena chica, buena chica. Coco, ven aquí. Eso es, buena chica. Mi chica más guapa. Más guapa, más buena, ¿verdad? Venga, suelta. Suelta. Y... ¡Vamos! Eso es, buena chica. Alma, alma. Venga, dámelo. Eso es, muy buena. Muy buena. Muy buena.